El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo francés, Yaniv Leydrian, mantuvieron este sábado una conversación telefónica para discutir las garantías de seguridad propuestas por Moscú y la crisis ucraniana. Lavrov recalcó la necesidad de garantizar la seguridad común basada en un equilibrio de intereses y advertió que ignorar los legítimos derechos de Rusia perjudica al mundo en su conjunto. Así mismo, atribuyó la falta de avances en la resolución del conflicto a la obstinada falda de pobreza de las autoridades de Kiev de cumplir plenamente los acuerdos de Minsk, a la vez que les acusa de acumular fuerzas militares en Tomás y de llevar a cabo provocaciones armadas.